Sinceramente me enamoré de ti, de tu mirada, tus locuras, esas curvas que te decí No puedo fingir, y este es amor del bueno y no puedo dejarte ir Conocerte para mi fue lo mejor, cuando llegaste a mi vida tu le pusiste color Rellenaste ese negro que tenía en mi corazón, y ahora estás al lado mío por siempre mi amor Vamos a pasarla bien, que se jodan los demás, olvidemos el pasado, estamos juntos y ya Estamos juntos y ya, yo quiero todo contigo, no quiero que sea alguien más Estoy loco por ti, no me falles mi amor, estoy en mi mejor momento y te dedico a esta canción Ya, te dedico a esta canción Un poeta, para ti sola mi amor Sinceramente me enamoré de ti, de tu mirada, tus locuras, esas curvas que te decí No puedo fingir, y este es amor del bueno y no puedo dejarte ir Quiero solo para mi bella princesa, esa sonrisa me enamora, me lleva pa' las estrellas Me lleva pa' las estrellas, eres la mejor de todas Y te escojo sin pensar, caminemos juntos, elevemos la pasión Quiero tocar tu cuerpo, sin sentido y sin razón Solo déjate llevar al ritmo de la canción Al ritmo de la canción, porque sinceramente me enamoré de ti De tu mirada, tus locuras, esas curvas que te decí No puedo fingir, y este es amor del bueno y no puedo dejarte ir No puedo dejarte ir, mami Inspiración, estudios, producciones